Ya no sé disimular, ya voy y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va. Tan fácil que se enamorarme y tan difícil olvidar, porque en la vida me curaste y hoy te busco y tú no estás. Aunque me duela ver tu foto, me quedo mi corazón roto, pues si mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, ya voy y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va. No se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez. Que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez, tu recuerdo no se va, quédate otra vez. Que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez. Quédate otra vez, quédate otra vez.